Las cosas que debes llevar en tu clutch, maquillaje para retocarte, celular, algún artículo femenino si es necesario, tu identificación, tarjeta de crédito y efectivo amarrados con una liga o money clip, preferiblemente de un tamaño práctico y color neutral. La cartera para el día, para la mujer moderna que tiene mucho que hacer durante el día, asegúrate que sea de un material duradero como el cuero. Lo que debes llevar, un cargador de celular, el iPod, chicles, jaboncito desinfectante para tus manos. Cartera extra grande perfecta para viajar, debes llevar diferentes estuches para que en cada uno puedas meter tu cargador, tu iPod, tu maquillaje. Además puedes llevar unas revistas y unos flats para viajar más cómodamente.